¿Qué tal Coffee Lovers? Bienvenidos nuevamente a este su espacio Coffee Time y en este momento me encuentro en directo hasta Bambito Chiriquí con nuestro invitado del día de hoy, Brett del Cid. Brett del Cid es ingeniero industrial y está vinculado desde el año 2010 a la producción del café en su empresa familiar Don Lenco. Ha realizado giras y estudios de campo relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales en la producción agrícola. Con el Ministerio de Comercio de China también ha realizado estudios de técnicas de desarrollo de cultivos frutales y desarrollo de cultivos tropicales para Panamá. Bienvenido Brett, las pantallas de Coffee Lovers House son tuyas. Hola, ¿qué tal Julio? Un gusto por habernos invitado por acá y bueno, esperemos que esta entrevista pues sea de interés y para todos nuestros Claro que sí, nuestros Coffee Lovers. Sí, nuestros Coffee Lovers. A nuestra gente linda del café y a los amantes del café que nos siguen y bueno, mira, encantado de tenerte aquí. Quisiera que nos comentaras un poco, que nos hablaras acerca de cómo fueron los inicios en lo que fue la producción del café, cómo te vinculaste, háblanos un poquito también de la historia familiar, cómo fue todo este movimiento para llegar entonces a hacer hoy día lo que es Café Don Lenco allá en Bambito, Chiriquí. Correcto, sí. Bueno, Café Don Lenco inicia sus primeros pininos en 1930 cuando mi bisabuelo, el señor Lorenzo del CID, llega a esta área de lo que actualmente es el distrito de Tierras Altas. Cabe destacar que él fue uno de los pioneros de lo que actualmente es el distrito, ya que el distrito se fundó, perdón, el corregimiento de Volcán, que fue el primer corregimiento que hubo en esta área, se fundó en 1924. Entonces, luego se funda el corregimiento de Cerro Punta un par de años después, como aproximadamente unos 25 años después, bastante. Y bueno, sí, él empieza con su cuñado Juventino García trabajando en una de las fincas de los pozos termales en Volcán. Y bueno, pasa un incendio en una de las fincas de al lado. Entonces, esa finca afectó a la otra y bueno, quemó prácticamente casi todos los cafetales en esa área. Ellos también tenían una finca en Tisingal, donde manejaban la parte agrícola. Y mi abuelo decide mudarse a Bambito, unos kilómetros más arriba. Luego de eso, él compra una finca en Piedra de Candela, en el distrito de Renacimiento, y se pone a cultivar café. Entonces, claro, él ya tenía una noción de lo que quería, pero no se daba abasto en las labores que tenían que hacer. Y llamó a su hermano menor, Daniel, de Boquete. Se lo llevó para allá, para Piedra de Candela. Entonces, se ponen a trabajar juntos y eso, pero él ya se había establecido en Bambito. Y bueno, le era un poco difícil porque en ese tiempo, según lo que cuenta mi abuelo, y nos contaban mis bisabuelos, mis tíos, los mayores, ellos tenían que caminar hacia allá. O sea, caminaron de repente en un caballo o algo así, porque no había carreteras, todo era trillo, o sea, era de muy difícil el acceso. Acceso. Exacto. Entonces, mi abuelo lo que hace es que divide esa finca en dos y le da la mitad de su hermano y vende su parte. Entonces, él llega, bueno, ya estaba aquí en Bambito, entonces él dice, bueno, yo quiero una finca. Pero, mientras tanto, él estuvo trabajando con un señor que fue el señor Ramiro Guerra y trabajaba de recolector. Trabajaba de recolector, vivían de, bueno, de lo que les pagaban de eso. Tenía árboles frutales, todas estas cosas, pues él, él, prácticamente dependían de eso. Entonces, pero él siempre con un sueño, él quería tener su finca. ¿Qué pasa? En lo que actualmente ahorita es el Alto Tribaldos, eso, eso era de un señor que se llamaba Olmedo Espinosa. Entonces, bueno, el señor era de otra área y él empezó a vender. Entonces, mi abuelo compró una, una finca que eran 33 hectáreas, pues en ese entonces, y él empieza con una vaca. Ahí él hace una pequeña lechería y todo eso lo tenía en pastos. Entonces, para allá tenían que caminar un montón de kilómetros porque no había una calle de acceso como la que hay ahora. O sea, tenían que subir prácticamente por donde está actualmente el Hotel Bambito. Y bueno, era bien difícil el acceso, pero aún así, pues él continuó con esto. ¿Qué pasa? Unos años más tarde, dos señores de aquí mismo del área de Bambito, el señor Santos Guerra y el señor Delfín Guerra, le proponen a mi bisabuelo, el señor Lorenzo del Cid, que tomaran unas tierras en lo que actualmente es Alto los Guerra. ¿Qué pasa? Para ese entonces había muchas compañías que estaban extrayendo madera de estos altos y ellos, o sea, a ellos no les interesaba quedarse a producir ni agarrar tierras ni nada de esas cosas. Solamente ellos abrían los caminos y, y bueno, tomo la madera de aquí y ya quedan los terrenos libres prácticamente. Entonces, bueno, el señor Santos Guerra, el señor Delfín Guerra y mi bisabuelo toman parte de los terrenos de, o mejor dicho, los terrenos desde el Alto los Guerra, y mi abuelo tomó una, una, una parcela de aproximadamente 25 hectáreas. Luego de eso, mi abuelo, en esa área ellos cultivan, empiezan a cultivar repollo, de una variedad de repollo que, que me cuenta irónicamente mi abuelo, que ellos le llamaban Corazón de Güey, porque era grandísimo así, o sea, una caja pesada como 100 libras. Entonces, sí, después ellos toman en el alto al lado, en alto a la amenaza, también otra parcela, que eran aproximadamente como 35 hectáreas en alto a la amenaza. Entonces su vecino, el señor Irene González, le dice, o sea, que él no quería eso y que se lo vendía. Ellos eran, eran muy amigos de mi abuelo y se lo vendía. Entonces mi abuelo le dice, pero, o sea, yo no tengo para, para comprarte ese terreno. Él me dice, no, pero nosotros somos amigos de toda la vida. Y, eh, se lo vendió en 70 dólares en ese entonces a mi abuelo. Y, y mi abuelo hace, hace una, una sola parcela de esa finca en alto a la amenaza, eh, quedando una sola finca de, de aproximadamente 50 hectáreas. Es la finca que, que, que contamos actualmente. Eh, las otras fincas, pues, desgraciadamente, eh, fueron vendidas, eh, y, bueno, eh, actualmente ahí es donde desarrollamos, eh, algunos cultivos, hortícolas, eh, frutales. Mis tíos también, eh, tienen frutales, eh, y, y es donde tenemos café también. Eh, nos consideramos pequeños productores, ya que, eh, no, no tenemos cultivos extensivos, a pesar de que es una finca que tiene un buen potencial para el desarrollo de diferentes, eh, actividades. Eh, pero bueno, vamos, vamos poco a poco ahí, en eso, y, y nos llena de mucha satisfacción poder pertenecer al, al, a esta industria, eh, caficultora y a la industria agrícola en general como tal. Noviembre de 2020 fue, fue desastroso para muchos productores, eh, por el tema de, el tema de, 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 de la afectación por el huracán, que muchos, pues, perdieron cosechas, eh, o sea, fue devastador, áreas quedaron intransitables, o sea, vías de acceso incomunicadas, y también, este, como, como impactó a, a, a muchos productores que, que, pues, sabemos muy bien que detrás de, de, de todo lo que es un, un buen cultivo hay mucho esfuerzo, de mucha inversión, tanto de tiempo, como a nivel financiero, entonces, este, ese, ese tipo de, de, de experiencias, si ustedes las han vivido, pues, nos gustaría que, que las compartieras aquí. Claro que sí, eh, bueno, es muy oportuno, ya que, y ayer casualmente cumplíamos un año de, de este desastre que no solamente marcó a Tierras Altas, eh, sino a Bambito y a todo un país, realmente unió a todo un país este huracán, eh, nosotros fuimos afectados directamente, no solamente en nuestra vivienda, eh, sino también en la finca, eh, perdimos, eh, un lote de café, eh, se vino una montaña y se llevó todo, ahí no quedó prácticamente nada, eh, también mis tíos perdieron, eh, un papal, eh, un lechugal, eh, allá arriba, y en Volcán, eh, perdieron, eh, un lote de lechuga romana, un lote de lechuga americana, y un papal también. Entonces, eh, fueron afectaciones económicas bastante grandes que nos desestabilizaron. Eh, también nosotros estábamos replanteando geisha en otros lotes de la finca, y, bueno, casualmente, eh, nosotros hacíamos los viveros acá en la casa, y, y bueno, se perdieron, uf, alrededor de diez mil plantones de, de café. Estamos hablando como de, más o menos como tres hectáreas en, en café, porque uno, eh, bueno, planta como de dos mil quinientos a, a tres mil plantones, de tres a cuatro hectáreas que hubiesen podido ser plantadas en café, y, bueno, muchas cosas. Aquí la casa, eh, bueno, casualmente es aquí donde, donde vivimos, eh, quedó con más o menos un, un metro de, de lodo, de escombros, eh, perdimos nuestra ropa, perdimos nuestros muebles, eh, nuestros electrodomésticos, todo. Eh, el año pasado fue un, un año muy lleno de retos, lleno de muchas cosas, eh, difíciles para, para nuestra familia, y para, para nuestro sector, para nuestra comunidad, que, que, guau. ¿Ustedes recibieron algún apoyo de parte de, de las autoridades en ese momento? Eh, sí, del Mida, eh, recibimos algunos sacos de, de abono, eh, en, en la parte agrícola, y, eh, y abono, y urea, urea, también nos dieron. Bueno, y, y, y en la parte de, de, acá, o sea, de, eso fue para la parte agrícola, en la parte, eh, de las donaciones, eh, sí nos llevaron unas bolsas de comida, pero el apoyo principal lo recibimos de, de amistades, de amistades que, guau, de verdad que se, se pusieron la camiseta, y yo me siento muy agradecido con, con ellos, eh, y bueno, ellos, ellos saben quiénes son, ellos saben quiénes son, así que. Bueno, a través de los medios les hacemos llegar, eh, tu agradecimiento, y, y un saludo también de parte de nosotros. Sí, yo de todo corazón, realmente, eh, me siento muy, muy agradecido con ellos, porque, eh, nos tendieron la mano cuando, cuando más lo necesitamos, sí, porque no es fácil, o sea, uno nunca se espera que uno va a salir de la casa y cuando va a regresar no, no, no tiene nada, solamente con lo que lleva puesto. Sí, nadie se espera eso, sí. Pero bueno, sí. Y, y, y bueno, dentro de, de todo este entorno, pues, que se, que se vino a dar, porque ya estas alertas se, se venían viendo, pero nadie, digamos, tenía la, eh, la certeza de que nos fuese a impactar tan fuerte, y eso también nos pone a pensar mucho de cómo estamos preparados nosotros para hacerle frente a una circunstancia, porque a nosotros no nos impactó directamente el huracán, como pasó en otros países de la región centroamericana. Así que, imaginémonos entonces un escenario, digámoslo así, peor, o sea, cómo estar, cómo, cómo se preparan ustedes para, para, digamos, estar en un escenario de ese calibre. Totalmente, eh, bueno, Julio, nosotros yo siento que estamos bendecidos por, por nuestra posición geográfica, o bueno, al menos eso siempre fue lo que se dijo, eh, pero como usted dice, o sea, solamente nos tocó la colita del huracán y hizo un montón de desastres. Eh, yo pienso que las autoridades deben de tomar más cartas en el asunto respecto a la prevención de riesgos, eh, de desastres. Es algo muy, muy interesante. También, bueno, no solamente las autoridades, porque quien controla el clima, es verdad, eh, pero nos vemos afectados por, por el cambio climático de una manera muy exponencial. Y, y bueno, Bambito también, o sea, está rodeado de, de montañas, está rodeado de quebradas, lo atraviesa todo el río Chiriquí Viejo, que es uno de los, de los ríos más, eh, caudalosos de, de toda la provincia y que tienen, eh, muchísimos más rápidos. Creo que solamente en Chiriquí el río Caldera y el río Chiriquí Viejo son los más, los más fuertes del área. Eh, así que, bueno, eh, fueron muchísimas variables, pues, que se combinaron y, y, y causaron esto. Eh, ahora bien, yo pienso que en la parte del cambio climático, nosotros, eh, tenemos que, eh, tenemos una responsabilidad, tenemos una responsabilidad ambiental, eh, todos, todos debemos de, de, de aportar nuestro granito de arena, porque al final de, de cuentas, lo que pasa aquí también le puede afectar a otra región y, 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 y viceversa. O sea, ¿qué medidas, eh, ustedes como productores agrícolas están tomando para hacerle frente al cambio climático? Eh, bueno, eh, por ejemplo, en la finca, eh, las áreas, eh, que tienen más pendiente se trabajan con terraza. Esto evita que haya erosión. También se, se mantiene una reserva forestal, eh, bastante grande, por cierto, eh, donde hay muchos árboles que son, prácticamente no se toca. Eh, y, sí, o sea, tratar de, de, de concientizarnos. Por ejemplo, eh, la basura. La basura que, que tienen, eh, eh, nuestros colaboradores, eh, lo que se hace, bueno, el camión de la basura no llega hasta allá, entonces, eh, creamos un tanque de incineración, eh, para poder, eh, trabajar con, eh, con esto. Eh, entonces, bueno, en, en, en esa, en esa parte, sí, y tratar de proteger, pues, lo que, lo que ya hay, no deforestar, eh, por la finca pasa, eh, una quebrada de agua de, por aproximadamente tres kilómetros atraviesa la finca, eh, pero bueno, lastimosamente ahorita con, con el cambio climático y, y la deforestación en otras fincas que hay más arriba, eh, nos hemos visto afectados y, a veces, la, la, la quebrada se, se seca. Sí, así que, bueno, tratar de, de, de proteger lo que hay y los animales, eh, la flora. Muy importante. Ahora que, que, que acabas de tocar el tema de, de protección del medio ambiente, hay otro, hay otro riesgo también que se cierne sobre la, la producción agrícola de este país, y es el tan sonado tema, eh, en las últimas semanas sobre, sobre minería. Entonces, eh, pues, yo he tenido conocimientos y he visto también algunas comunicaciones que, que, que se han dado sobre el tema, eh, he visto también, eh, manifestaciones, eh, de grupos, este, y personas, pues, que están en, en, en áreas donde, pues, directamente se quiere implementar esta actividad, que puede poner en riesgo, eh, todo lo que es el recurso y también la, el, el mismo trabajo que es, que se hace en el campo. Entonces, eh, quisiera saber, pues, desde tu punto de vista, si ustedes primero están dentro de, de esta zona de riesgo, eh, cómo están manejando el tema y, y cuáles podrían ser, digámoslo así, los peligros que, que amenazan entonces al, al, al tema agrícola con relación a la minería. Totalmente, eh, asimismo es, Julio, realmente nosotros estamos, eh, rotundamente en contra de la minería, porque la minería no solamente trae empobrecimiento ambiental, sino trae empobrecimiento social. Eh, nosotros estamos en una de las zonas de riesgo, porque no solamente, eh, no solamente es en esas áreas donde, por ejemplo, en Cocle, que a veces, eh, bueno, ya, ya hay más explotación minera y todo eso, lastimosamente, eh, también aquí en Chiriquí quieren, quieren implementarlo. Y peor aún, dentro del Parque Internacional Amistad, el Parque Internacional Amistad tiene muchísima importancia, eh, ya que es un patrimonio mundial de la humanidad, eh, así fue declarado por la UNESCO, y, y dentro de él hay mucha, eh, biodiversidad, hay mucha fauna, hay muchas flores, hay, si mal no me equivoco, hay, hay, como 600 especies de aves, eh, animales, eh, hay demasiado, el Parque Internacional Amistad comprende demasiado. Y eso que nosotros solamente tenemos una cuarta parte, porque la gran mayoría está en Costa Rica. Es un parque, pues, que compartimos, eh, con Costa Rica. Eh, nos afecta directamente, sí, porque nosotros estamos a un par de kilómetros de, de Renacimiento, y de Boquete, y de Changuinola. Eh, los cuatro polígonos que estaban licitando, eh, algunas empresas, eh, están ubicados en el área de Jurutungo, en el distrito de Renacimiento, en el área de los pozos, en el distrito de Tierras Altas, en el área de Bajomono, en el distrito de Boquete, y en Changuinola. Entonces, eh, lastimosamente, eh, o sea, esto, eh, no es, no es para nada bueno, no es para nada bueno, eh, y tampoco la cantidad de terreno que ellos licitan, que son mil quinientas hectáreas. O sea, esto tiene una afectación grandísima. Eh, pero tengo lo que, por ejemplo, en el área de Renacimiento, ya, ya existe un decreto que, que prohíbe la implementación de este tipo de actividad. Ustedes, eh, en el área donde se encuentran, eh, las autoridades han hecho alguna promulgación al respecto. Correcto, eh, sí, lo, eh, los ciudadanos y las organizaciones, eh, algunas organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Funicel, eh, se, eh, se manifestaron en contra de esto, eh, y gracias a Dios, el Consejo Municipal de Tierras Altas, eh, tomó la decisión de, de decir no a la minería, eh, mediante un decreto que nos protege aquí en el distrito de Tierras Altas, eh, pero cabe destacar que debemos estar alerta, sobre todo en el área de, de los pozos, que para poder que afloren, eh, los pozos termales de, de Silla de Pando y de Cotito, de la fila de Cotito, eh, allí debe de haber una cámara magmática. Entonces, eso es muy peligroso porque tocar las cosas del volcán no es, no es jugar, eh, eso es jugar con fuego, realmente. Literalmente, literalmente. Sí. Entonces, eso nos puede afectar muchísimo, además que, eh, afectaría toda la cuenca hídrica, que debemos proteger, porque, eh, nosotros seríamos los afectados directamente, sí, pero eso provee agua para muchísimas comunidades, desde, desde acá, desde Tierras Altas, hasta Barú, y desde, desde Boquete, hasta las áreas de San Lorenzo, Tolé, por allá, eh, donde desemboca el río Caldera, eh, o sea, todas esas áreas, eh, serían afectadas directamente. Entonces, estamos hablando casi de toda la provincia. Totalmente, el turismo es uno de, 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 de las, de las principales fuentes de ingreso, eh, de Panamá. Eh, aunque no lo crean, el turismo genera alrededor de 15 mil millones de dólares al año. Eh, en comparativa, es unas tres o cuatro veces más de lo que genera el canal de Panamá. Eh, y realmente nosotros tenemos que conservar para poder, eh, traer turistas, eh, para poder, eh, tener más desarrollo. No necesitamos deforestar ni, o sea, podemos trabajar amigable con la naturaleza. Después de todo, el oro de Panamá es verde. Me parece, me parece sumamente importante todos estos, estos detalles que nos has mencionado, Abred, este, yo de mi parte, pues, la verdad que me siento, eh, sumamente orgulloso también del trabajo que ustedes están haciendo. El hecho de que, pues, como te dije hace un rato una persona más joven que yo, me hable de toda esta problemática y del tema de la conciencia que, que ustedes están llevando frente, frente al mismo. Eso me llena de mucha satisfacción porque habla de que, pues, en manos de, 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 de esta nueva generación tenemos gente gente que, que, que es muy capaz y que está velando porque tengamos un futuro a nivel alimentario. Entonces yo quisiera pedirte, pues, eh, un último mensaje para todas las personas que nos miran, eh, a través de Coffee Lover House. ¿Qué mensaje le quisieras dar, este, una reflexión, eh, sobre la, la, la política y la temática que se está llevando frente al, al, al tema de conservación del medio ambiente y los riesgos que hay en este momento? Sí, bueno, eh, a mí me gustaría decir que seamos más conscientes, seamos como más conscientes, realmente nosotros como ciudadanos tenemos un poder muy grande, eh, podemos proteger, podemos apoyar, eh, consumir local, eh, tratar de, de, hacer que las cosas, eh, sean un poco, o sea, a, 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 realmente apoyar al, al, al producto nacional, más que todo, sí, porque tenemos una calidad muy buena en cuanto a, a productos agrícolas, a café, realmente, a muchísimos productos, fresas, tenemos fresas de, 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 de excelente calidad, cacao, que ha ganado, eh, premios a nivel internacional, eh, y eso, eh, nos protege, nos protege como, como agricultores, y en cuanto a la parte agrícola, a la parte forestal, a la parte, eh, o sea, de la naturaleza, eh, no permitir la minería, ni las hidroeléctricas, ni nada de esas cosas, eh, porque, o sea, tenemos otros recursos que pueden ser explotados, eh, mejor, y que son renovables, por ejemplo, eh, la energía eólica, la energía fotovoltaica, eh, que al final de, de cuentas, eh, podemos, eh, instalarla en menor escala, y en cualquier condición, prácticamente, o en condiciones más, más flexibles, sin afectar la naturaleza directamente. Bueno, muchísimas gracias, Brett, por tu tiempo, de verdad que, eh, muy agradecido, eh, a nombre mío, y de nuestros seguidores, estaremos vigilantes también, como lo has propuesto aquí, y ya sabes que este es un medio para cualquier tipo de comunicación que quieras compartir, o que quieras hacernos saber de cómo se están llevando las cosas, eh, y que nosotros podemos apoyar en difundir el mensaje, pues sabes que aquí estamos. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, este ha sido Brett del Cid, de Café Don Lenco, directamente desde Bambito, Chiriquí. Será entonces, hasta la próxima, amigos.